En el mes de septiembre del año 2009, la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público de San Marcos desmanteló una de las principales bandas de secuestradores en el municipio de Malacatán, denominada Los Fronterizos. A tres años de la captura de cuatro de sus integrantes en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Cabecera Departamental, se continuó el debate oral y público. El 7 de septiembre del 2009, como a eso de las 12 horas del mediodía, en la ciudad de Malacatán, sucedieron unos hechos donde esta persona de sexo femenino, que por razones de seguridad no voy a decir el nombre, fue secuestrada por cuatro personas, siendo ellas Robin López, Godo de León y Gualdemar García, la otra persona aún no ha sido individualizada. El ente acusador, en este caso la Fiscalía contra el Crimen, solicitó ante el Tribunal que la audiencia fuera reprogramada, en virtud que un testigo se encuentra ya residiendo en un país extranjero. El día de hoy fue por parte del Ministerio Público que se solicitó la suspensión del inicio del debate oral y público, en contra de los acusados Robin Guadalupe López Miranda, Godo Isaac de León López, Valdemar Alejandro García Muñoz, toda vez que la testigo, que también es agraviada, pues tiene residencia en el extranjero, por lo que existen ciertas diligencias administrativas para poder cumplir con videoconferencia que establece el artículo 218 y 218 bis del Código Procesal Penal, y por esa razón fue que la Fiscalía solicitó la suspensión. Durante este año, únicamente se han reportado un secuestro de un menor de edad de aproximadamente 13 años de edad en la zona cálida de este departamento, mismo que continúa en investigación. Reportan para 4 News, Marcos Barrios, Yerix y Fuentes.